Soy técnico en enfermería, mención terapias complementarias, egresada de Santo Tomás. Y hoy responderé las preguntas más frecuentes de mi carrera y mi experiencia como Tomasina. Bueno, el primer semestre uno llega con muchas ilusiones, llega con muchas dudas también. Siento que Santo Tomás entrega las herramientas para orientarte cuando tú ingresas. Entonces eso te da como más seguridad y aparte el ambiente de comunidad que se vive, las actividades que se hacen las primeras semanas que son como de integración. Encuentro que son súper buenas porque eso a uno le da como el sentirse parte de la institución, no solamente uno más, sino de que uno le importa también a ellos, digamos, como personas. Bueno, la comunidad era de muchas actividades, siempre se hacían cosas para el 18, siempre se trataba de integrar la primera semana que se hacían actividades también. Siempre la DAE, sobre todo, intentaba hacer como cosas para que los alumnos se unieran y también los profesores participaban. Eso también era como lúdico para todos, para pasar como momentos divertidos también, fuera de todo lo que era el estudiar y el estrés del estudio. También se vivían como esos momentos de comunidad. Bueno, los profesores siempre estaban disponibles para atender cualquier duda que uno tuviera. Por lo general, hacíamos como grupo de WhatsApp de cada ramo para poder mandarnos material, las dudas que tuviéramos y los profesores siempre estaban disponibles para responder cualquier cosa. Teníamos foros también en el intranet para escribir las dudas que nos salían después de ver las grabaciones de las clases. Pero, por lo general, ellos siempre estaban disponibles para responder nuestras consultas, nuestras dudas, nos mandaban material también. Eso, por lo general. Bueno, la enseñanza, por lo menos en el técnico de enfermería, todos nuestros profesores eran del área de la salud, eran enfermeras, entonces tenían los conocimientos para prepararnos a nosotros como técnicos en enfermería. Y, aparte, todos los profesores siempre estaban haciendo diplomados y cosas y aprendiendo cosas nuevas para enseñarnos a nosotros. Entonces, en ese aspecto, ellos estaban inmersos en el mundo de la salud, entonces nos enseñaban, nos entregaban todas las herramientas que ellos tenían para poder hacerlo mejor como técnicos nosotros. Claro, el técnico en enfermería, si bien tiene una parte que es teórica, es muy importante la práctica porque, como trabajamos con seres humanos, hay técnicas que tenemos que aprender en la práctica. Y, en ese sentido, Santo Tomás tiene los laboratorios que son súper claves para que uno, después de haber visto toda la teoría, en el laboratorio uno puede practicar, que es como súper necesario eso, porque sin la práctica nosotros no podríamos ejercer como técnicos en enfermería. Por ejemplo, bueno, enfermería básica tenía su laboratorio y ahí teníamos que, bueno, desde lo más básico que es aprender a medir la presión, los signos vitales, también habían simulaciones, qué pasaba si una persona se desmayaba, también reanimamos, entonces también toda esa práctica había que tenerla, porque en la teoría se ve fácil, pero en la práctica actuar y más bajo presión en el tema de salud es complicado. Entonces, la práctica y las simulaciones que hacíamos también eran muy importantes para la carrera. En el área de la salud trabajamos mucho con muchas personas y tenemos que acostumbrarnos a trabajar en equipo. Y eso pasaba mucho en Santo Tomás porque las simulaciones y todas las prácticas eran con más compañeros, entonces, al final, cuando llegas a la salud, también es así, tienes que trabajar en conjunto, porque al final uno depende del otro en el área de la salud y, en ese sentido, eso se plasma después en los trabajos o en mi trabajo actual. Bueno, principalmente, lo que yo encuentro que nos hace tener un sello distinto es la empatía que tenemos, la formación que nos entrega Santo Tomás con la cercanía de la gente y también entender que al final uno trata con el dolor humano día a día, entonces nos entregan las herramientas para enfrentar eso, porque trabajar en salud igual es muy estresante y para entregar también esta contención que necesita la gente en estos momentos difíciles, digamos, porque obviamente están pasando por alguna enfermedad, etc. Claro, nosotros tenemos una visión integral porque, aparte que la mención es terapias complementarias, obviamente que nosotros estamos más cercanos también a la gente en el sentido de lo emocional, entonces eso también nos entrega como un plus como técnico en enfermería, mención terapias complementarias, porque tenemos otras herramientas para enfrentar el dolor y no solamente como cosas médicas, sino que también damos ese apoyo por medio de las terapias. Aparte, yo encuentro que somos muy buenos para escuchar a la gente y tenemos mucha paciencia también en ese aspecto, porque en salud igual se trabaja mucho con el estrés y la mención nos enseña también, con algunas herramientas como el reiki, y la terapia natural a poder ayudar a nuestros pacientes también de otra forma, como de la forma más natural. El técnico en enfermería tiene esta diversidad de que uno puede escoger cualquier campo, porque al final uno puede trabajar en salud pública, en privada, y hay muchas áreas en donde uno se puede especializar, después se hacen cursos también, donde uno puede aprender más de un área en específico que a uno le guste, pero eso es lo entretenido del técnico en enfermería, porque uno puede escoger en qué área trabajar, tanto como niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Yo actualmente trabajo en una institución que es del cáncer, específicamente en quimioterapia ambulatoria, donde se le presta ese servicio de quimioterapia a las personas, obviamente, que están con algún tipo de cáncer que son mayores de 15 años. Bueno, las terapias complementarias abarcan varios tipos de terapias que nos enseñan, que ahí uno también aprende, en cierto modo, a trabajar con gente que está sufriendo, y que también uno puede llevar esto de las terapias complementarias al tema más emocional de las personas, y en el caso mío, que yo trabajo con quimioterapia, es muy importante tener como este lado más sensibilizado para trabajar con gente que está sufriendo y que está en un proceso largo de tratamiento por el cáncer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!